Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y llegó el domingo, llegó el evento de invocación de Espíritu Sorpresa, ya sabéis que en este evento si invocamos un campeón legendario pues tenemos otro de regalo, así que nosotros, yo por lo menos voy a tirar en este banner, si sale rápido ese campeón legendario extra nos iremos al banner de Halloween, así que chicos sin más espera vamos a darle caña y vamos a empezar, desearme suerte, cruzar los dedos y a por el legendario, espero que tengáis todos suerte, ir dejándome en los comentarios donde habéis tirado y que es lo que habéis sacado, ya veo que muchos de vosotros habéis tirado en el banner de Halloween y habéis sacado unos cuantos legendarios, si que me han dicho que Deimos está costando un poquito más, ojo que de momento van 3 épicos, no está nada mal chicos, vale vamos a seguir, vamos a coger por aquí, aquí las recompensas, otra tiradita de 10, a ver si lo sacamos rápido y nos podemos ir al otro banner, a ver si hay suerte chicos, no tengo el pity cargado, con lo cual va a costar, yo creo que va a ser difícil que lo saquemos rápido, pero bueno, se va a intentar, se va a intentar, también tenemos un montón de gemas preparadas, así que no pasa nada, vamos a ir gastando las cositas y vamos a ver como, eh, que desenlace hay, si tocan o no tocan los legendarios, si salen o no salen, porque a lo mejor no salen y tenemos que gastar aquí gemas. Bueno, yo me estoy empezando a poner un poco nervioso ya, eh, vale, ya vamos 3 tiraditas, quedan todavía 6 tiradas de 10, o sea que no vamos mal, eh, vamos, hay, hay, hay chance para que salga el legendario. Vale, de momento nada, esto, estamos pagando las tasas chicos, para, para llegar al pity y que nos salga algo interesante, vamos, vamos a coger recompensas, seguimos tirando, buscando esos legendarios y que toquen, y que toquen que sean buenos, porque luego ya me las sé yo. Otro épico, por lo menos están saliendo épicos, mira tú, bueno, es el tag, alguna copia si ya le tenemos, aunque no lo utilizamos mucho, ojo que aquí tenemos otras 3 gemas de invocación muy buenas que nos van a venir muy bien, vamos allá, otra tirada de 10, nada. De momento no está habiendo suerte chicos, nos quedan 3 tiradas de 10 y todas estas gemas que tenemos ahorradas siempre me pasa igual y siempre me gasto las gemas. El juego que es caprichoso y no, no se lleva muy bien conmigo, no sé yo, no sé yo, me hace gastar, sabe que estamos grabándolo, sabe que estamos aquí haciéndolo medio en directo y le quiere dar mucha emoción. Venga chicos, 2 tiradas de 10, luego tenemos 6 gemas sueltas, a ver si sale ese, ese campeón legendario y nos vamos al otro banner, a ver si hay suerte, vamos allá. Mira, nada, azul, madre mía, cada vez salen menos legendarios chicos, toda la suerte que tuvimos al principio, yo estoy notando que cada vez salen menos legendarios. Bueno, pues última tirada de 10, cruzamos los dedos y no tío, ahora hay que tirar de 1 en 1 y de 1 en 1 no me suele salir nada, pero bueno, pues se va a intentar 6 tiradas de 1. Vamos a ver estas 6 tiradas de 1, si hay suerte. De momento, nada. Volvemos a tirar, venga, vamos allá. Ya sabéis chicos, dejadme en los comentarios que os ha tocado a vosotros, que suerte habéis tenido, si habéis tenido más suerte que yo o no. Vamos a compartir para recoger las gemitas, que no están nada mal, porque me estoy viendo venir que nos las vamos a tener que gastar ahora, o sea que... Seguimos de 1 en 1. Me estoy viendo venir que nos vamos a gastar unas cuantas gemas en este banner de invocación. Venga, vamos allá. Una más. Y nada. Dios. No puede ser. Nos quedan 2. Vamos a ver si hay suerte con estas 2 tiradas. Creo que tengo alguna gema legendaria también para tirar. De momento, nada. Seguimos con la mala suerte. Bueno, también era algo normal, porque si no tenemos el piti cargado, pues a ver qué espero yo. Yo también soy un poco flipado, pero bueno. Yo qué sé. Por pedir que no sea. Pues nada. De momento, nada chicos. Así que... Vamos a ver por qué... Tenemos... Sí tenemos alguna, pero lo vamos a utilizar luego en este banner, yo creo. Vale, vamos a seguir aquí. Y ahora sí que vamos a ir gastando lo que son las gemas hasta que salga, chicos. Y luego pues vamos a probar al otro banner. A ver si hay suerte. A ver si se arregla el día. Porque de momento, nada de nada. No aparecen los legendarios por ningún lado. Nada. Seguimos exactamente igual. Legendarios, ¿dónde estáis? Muchos épicos, eso sí. Muchas, ojo, copias de vórtice. Muchos épicos, pero legendarios ninguno. Y ya va siendo hora de que se venga el legendario. Nada. Oye, qué bien, eh. Qué bien esto de gastar todas las gemas azules, las gemas rojas, los cristales. Todo, todo, eh. Todo. Nos vamos a quedar a cero. Yo quiero mi legendario. Yo ya creo que lo estamos empezando a rozar, eh. No sé, no sé vosotros. Yo creo que lo estamos empezando a rozar. Vale, Laurel, no la teníamos. Cogemos recompensa y volvemos a tirar. Venga, hombre, todavía me quedan muchas gemas rojas para ir al otro banner. No me hagas sufrir más, por favor. Esto no puede ser, chicos. No puede ser. Vamos allá. Otra tiradita más de 10. Y ya no sé cuántas van. Ya van 11, 12. Ojo. Me estoy empezando a poner un poco nervioso, eh. Estoy empezando a sudar ya. Vale. A ver, nos quedan 11.000 y pico. Más las gemas legendarias. Por favor, sal ya. Y no nos hagas sufrir tanto. Siempre sale a lo último, eh. Y nada. Mucho épico, pero poco legendario. Mucho Lidili y poco Lerele. Vale, vamos allá. Venga, otra tirada más. Eh, espérate. Vamos a coger esto por aquí, que no viene nada mal. Y nos ordenar. Vale, pues vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es... Voy a vender los campeones. Y me van a dar 2.000 gemitas ricas. Uy, qué bien. Nos va a venir esto para las tiradas. Porque con todo lo que estamos gastando, nos va a venir fenomenal. Venga, otra tirada más. Y al lío. Vamos allá, vamos allá. Nada. No hay suerte, chicos. No quiere salir el legendario. Espero que vosotros hayáis tenido mucha más suerte que yo. Porque esto está siendo, vamos, eh... Un auténtico desastre. A ver si se arregla. Y salen unos buenos legendarios. De momento nada. Seguimos sacando azules y verdes. Está siendo divertida, eh... La tirada de hoy. Está siendo muy, muy divertida. Madre mía. Venga, va. Ahí viene. Lo huelo. Lo presiento. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. A ver qué sale. A ver qué sale. Sabir. Bien. Bien. No lo teníamos. Vamos. Y a ver cuál es el que me dan. El legendario extra. ¿Cuál puede ser? Vamos allá. ¡Ostras! ¡Una copia de ese trán! ¡Qué buena! ¡Qué buena tirada! Madre mía. ¡Qué buena! Vale, chicos. Pues se ha arreglado, eh. Yo creo que ha quedado bastante arreglado. Yo creo que ha quedado bastante arreglado. Nos vamos al otro banner. Y aquí vamos a tirar primero por gemas. Y luego vamos a tirar las invocas. Bueno, y si tiramos... No. Primero por gemas. Y luego... Sí. Primero por gemas. Vamos a hacer unas tiraditas por gemas. Y luego tiramos las amarillas. Venga, va. Vamos a tirar a ver si sale algo aquí. No, pero en este no. Que nos confundimos. ¿Dónde es? Aquí, no. Aquí. Venga, vamos a darle. Y a ver si sale alguno de los nuevos personajes. Va a ser complicado, ¿no? Porque el Pity se te resetea. Venga, pero yo que sé. La esperanza es lo último que se pierde, chicos. Así que... Vamos allá. Igual sale algo. De momento nada. Épicos. Deimos... Me da igual porque lo tengo ya maxeado. Así que... Lo que estamos buscando son los legendarios. Vamos a tirar otra vez. Hoy estamos haciendo un pedazo de gasto de gemas del copón. Que no se diga, chicos. Venga. Rap acá. Estas de aquí. Y esas las vamos a tirar de uno en uno. Oye, igual no tiro más gemas. Si tiro las amarillas, ¿eh? Igual tenemos más posibilidades de que salga ahí el legendario. No la estamos jugando demasiado. Y cuando te la juegas demasiado es lo que tiene. Así que vamos allá. De momento nada. No sé yo de los dos. De tocar de los dos, uno de los dos. No sé yo de las dos legendarias. No sé cuál preferiría. Porque magos tengo... No lo sé. Chicos, antes de seguir tirando aquí. Vamos a tirar con las gemas estas que tenemos dos. Y a lo mejor hay más posibilidades de que nos salga algo interesante. Venga. Vamos a darle. Son dos tiradas. Cruzamos los dedos. Nada. La primera. Nada. Y la segunda. La segunda. Yo lo presiento. Ahí se viene. Ahí se viene, chicos. Ahí está. Atención. Nada tampoco. Nada. Maul. Una copia de Maul. No está mal. No está mal. No está nada mal. Chicos, vamos a tirar alguna más aquí. A ver si nos sale cría o quineza. Tampoco me voy a gastar todas las gemas porque quiero quedarme con alguna. Atención. Ya pensaba que se venía en esta. Vale. Más épicos. Vamos a tener a todos los épicos chetaos. Yo no sé. No sé vosotros. Vamos a ampliar, ordenar. Pues ordenar y metemos otros poquitos por aquí. Despedimos. Ya no son tantas gemas, pero por lo menos, yo que sé, algo es algo. Ya que nos estamos gastando tantas gemas hoy en las invocaciones, buscando esos legendarios. Nada. Nada, nada, nada. Bueno, por lo menos vamos subiendo el pity para futuras invocaciones. Hay que ser positivos siempre en la vida, chicos. Siempre os lo digo. Pero volvemos a tirar. Estamos en plan ballero. ¡Ojo! Tampoco. Mala pinta, eh. Mala pinta. No quiere venir. Yo no sé. Luego hay gente que tira en plan cuatro tiradas de diez. Cuatro multis. Y le salen dos legendarios. No sé. Yo últimamente me está costando un montón, eh. Yo creo que las probabilidades las han bajado, eh. Yo creo que sí que las han bajado bastante. Venga, vamos a seguir tirando. Ordenar otra vez. Madre mía. A ver si podemos aquí hacer algo. Tampoco tenemos muchas cosas para poder ordenar. Vamos a seguir vendiendo. Y así podemos seguir haciendo alguna tiradita más. Vamos por aquí. Y le volvemos a dar. Venga, hay que confiar. Yo creo que sí va a salir. Chicos, ¡ojo! Lo estamos rozando. Lo estamos rozando, eh. Lo estamos rozando. Ampliar, pues. O yo qué sé. Vamos a ampliar. Vamos allá. Yo creo que va a ser la última tirada. O una más como mucho. ¡Ojo! Dios. No, tío. Como mucho una más. No me quiero quedar sin gemas. Otra copia de vórtice. Madre mía. El que no tenga vórtice y esté viendo el vídeo, se tiene que estar tirando de los pelos. Volvemos a la carga con una tiradita más. No, encima todo azul. Madre mía. Qué mal sabor de boca. No puede ser. Pues nada, chicos. Yo creo que ahora sí, eh. La última. Si no sale, de verdad lo digo. Es que luego me caliento. La última. Allá va. Yo cruzo los dedos. Yo cruzo los dedos y ya está. Y que sea lo que tenga que ser. Despedimos aquí a unos pocos para que nos deje hacer la última tirada, chicos. Le damos. ¡Ojo! Y nada. Nada, 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 nada. Nada, chicos. Bueno, muchos... Un gasto de gemas importante. Bueno. Venga, no, no. Lo vamos a dejar ahí, chicos. Hay que guardar para siguientes tiradas. Nos hemos calentado. Hemos gastado muchísimas gemas. Muchas gemas azules de invocación. Y muchos cristales rojos, eh. O sea que... Lo vamos a dejar por aquí. Comentarme vuestra suerte en los comentarios. Y ya sabéis, chicos. Darle un fuerte like. Y que no esté suscrito. Que se suscriba. Para más contenido. De Watcher of Realms. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!